En esta publicación se evidencia el agradecimiento de la agrupación Carabanchela que tiene con sus oyentes e invita a sus seguidores al concierto de Rock al Parque este 30 de mayo en Bogotá. Carabanchela luego de su más reciente sencillo titulado Suerte que te vi estrenado el pasado 7 de marzo con más de 13 mil visitas en su plataforma digital de YouTube Music quiso innovar con el álbum Multiversos que cuenta con más de 7 temas musicales. Ahora la agrupación Carabanchela gracias a su segundo álbum titulado Multiversos que son temas musicales en diferentes lugares del país en especial en Barranca Bermeja y en Bogotá han acogido sus canciones haciéndolo subir a un millón de seguidores en la plataforma musical de Spotify.